Y que quiero canto, que amo y que quiero canto Mi querida Venezuela, ay Venezuela, si me quieres canto Soy tu hija más pequeña, mi mamí pequeña me desplaza presentando Al pueblo venezolano, cuando somos canto a la llanta Canto marcianas del barco, del barrio y de las baratas, del barrio y de las baratas Canto a todos mis amigos, a los muchachos y también a las muchachas Canto a los toros goleadas, a las baratas del barrio y las pachamas ¡Un aplauso para la gente que está bailando! ¡Un saludo para toda mi gente de Yarambuy! Soy cráneo, nunca lo niego Quiero ya con el cárcel, la impresión, los moñaneros Bueno para improvisar Bueno para improvisar Así soy, así me siento, así me siento, no tengo forma de cambiar Seguiré cantando firma, cantando firma, pajarillo y gavila Viva nuestra juventud Viva nuestra tierra bella También que viva mi escudo, que viva mi escudo, que viva mi escudo, que viva la de mañanera Viva el himno nacional Viva el himno nacional, que viva el orgullo de Venezuela ¡Gracias! Bueno, yo quiero saber...